¿Qué es la Constitución Educativa y NET-34? La Constitución Educativa y NET-34 y vamos a hablar con el director Ricardo Pajuelo. Se ha comunicado que el día de ayer se han realizado las elecciones del Comité de APAFA de este año. El día de ayer había una asamblea de padres y familias donde se ha nombrado al Comité Electoral para llevar a cabo pues las elecciones del Consejo Directivo, Vigilancia y los representantes a CONEI. Este Comité Electoral está integrado por el señor César Ernesto Muñoz García como presidente, como secretaria Regina Angulo Paz y la señora Rosa Mejía Tonaya como vocal. Esta es la conformación del Comité Electoral para llevar a cabo el proceso de elección. Cada dos años se deben llevar a cabo las elecciones de los nuevos Consejos Directivos, Vigilancia y representantes a CONEI. ¿Hasta qué día tienen los padres de familia para presentar sus listas aquí en la institución? Bueno, eso ya lo ha fijado el Comité Electoral el día de ayer mismo. Bueno, el Comité Electoral ha hecho un cronograma hasta el día 18 de noviembre, hasta las 6 de la tarde, tiene el plazo para presentar la lista. Luego ya vienen las tachas y la lista definitiva. Y las elecciones van a ser el día domingo 23 de noviembre. Va a empezar a las 9 de la mañana y va a terminar a las 4 de la tarde, luego del cual se hará el escrutinio para ver cuál es la lista ganadora. ¿Cómo ha venido trabajando el Comité de APAFA actual hasta el momento? Bueno, el Comité recién ha sido elegido, ya ellos están haciendo el padrón, esta mañana han estado para pedir reglamento. Sobre la APAFA, bueno, ya el trabajo ha sido ya culminado, entonces tienen que hacer ya la entrega del cargo, y eso es lo que estaban viendo ayer, pero como el presidente de APAFA no ha estado, no se ha tocado este tema, para que puedan hacer ya de repente el relevo de cargo cuando se elija la nueva directiva. ¡Gracias!